Yo veo un gobierno que todavía le queda, porque le queda prácticamente un año, que no tiene ningún plan, que transita una de las peores crisis económicas de la historia de la Argentina sin un plan. Vení justo, sos el de los que más sabe economía acá, otra vez altísimo. ¿Esperaba 6% de inflación? Se esperaba un número entre 5 y 6%, que es ese 99 casi 100% anual. A esta altura del campeonato, si es 95, 98, 101, es lo mismo. Es desesperante. El número puntual, obviamente, como decía Eduardo más temprano, es una temperatura que encima, para mucha gente, la sensación térmica es más grande. El número de alimentos y bebidas realmente es escandaloso. Casi 7, ¿no? Es escandaloso, porque es casi 7%. Y lo peor de todo es que no hay un plan del gobierno, por primera vez, esto yo no lo he visto en ningún gobierno de la historia democrática argentina. Con fracasos. Mentira. Siempre con fracaso, con éxito, todos los gobiernos tenían algún plan para tratar de parar la inflación. ¿Y ahora qué es? El plan de convertibilidad, el plan austral, el plan primavera, el plan de las levá, que el plan de la... Había un plan, porque si hay una estrategia, que la suba de tasas, que entonces algunos decían, no, pero en realidad venía toda una discusión que los sommeliers de tasas, ¿no? A uno no se acuerda, causa cierta gracia la discusión esa que había en el 2016-17, cuando estaban algunos asustados porque la tasa era 28 y la inflación era 24. Pero quiero decir, había algún plan. Después si andaba o no andaba, era otro debate. Pero por primera vez, yo veo un gobierno que todavía le queda, porque le queda prácticamente un año, le queda prácticamente un año, que no tiene ningún plan, que transita una de las peores crisis económicas de la historia de la Argentina sin un plan. ¿Eso no pasa hace tres administraciones? La de Alberto, la de Macri y la de Cristina, que no hay un plan para la inflación. No, porque Cristina tenía un plan, después le podía fracasar el plan de Cristina, pero Cristina encaraba con un plan que era la historia de precios cuidados. Y ahora también, la precios cuidados. Bueno, lo usan, lo siguen, pero quiero decir, eso es lo mismo de antes. No hay ninguna novedad. No hay ninguna estrategia concreta para tratar de bajar la inflación.